¿Adiós a arianismo, adiós a apolinarianismo? No, pues siguieron, pero también surgieron otras ideas. O la siguiente idea fue Nestorianismo. Hay debate acerca de si Nestorio realmente era un Nestoriano. Pero, pobrecito, su nombre fue adjuntado con esta idea y a lo mejor ni siquiera era Nestorio un Nestoriano. Pero Nestorianismo afirmó, y Nestorio fue acusado de afirmar que Cristo es plenamente divino y plenamente humano, pero se consiste en dos personas. Personas, dos personas. Entonces, aquí tenemos la otra dirección. Porque los monofisitas, como los apolinarianistas, ellos decían que era una sola persona y una sola naturaleza, la divina. Ahora, vamos en la otra dirección. Nestorio dice, no, no, no. Esto está, no Nestorio, pero Nestorianos decían que no, es incorrecto. Tenemos que afirmar que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Pero él fue en la otra dirección y decía, dos naturalezas que son dos personas. Dos personas. ¿Y cómo pueden dos personas existir en Jesucristo? ¿Cómo pueden coexistir? Y su explicación fue que ellos se unificaron. Por eso, lo que encontramos parece ser una persona unida, porque estas dos personas, por unir sus voluntades, se unificaron. Entonces, en apolinarianismo tenemos una persona y una naturaleza, y en nestorianismo tenemos dos naturalezas y dos personas que se unieron por fuerza de voluntad. Necesitamos, ¿qué? ¿Otro concilio les gusta? Muy bien, otro concilio. El concilio de Éfeso. En 431. El concilio de Éfeso afirmó que Cristo es dos naturalezas y una persona. Ya tenemos una fórmula que ha llegado a ser la fórmula clásica. Dos naturalezas y una sola persona. Entonces, está por implicación rechazando apolinarianismo, pero explícitamente está rechazando nestorianismo, diciendo no a los nestorianos, es una sola persona, no dos personas, uniendo sus voluntades. Bien, también en el concilio de Éfeso afirmaron que la Virgen María es Teotokos, que es literalmente portadora de Dios. Portadora de Dios, que frecuentemente es traducida madre de Dios. Y si están familiarizados con oraciones en la iglesia o rezos en la iglesia católica romana, esta expresión sale, madre de Dios. Y en su significado original, lo que estaban diciendo no era algo acerca de María, estaban afirmando algo acerca del bebé que portaba en su vientre. Que ese bebé era Dios. Entonces, ¿qué es María entonces? Ella es la portadora de Dios. Entonces, era una afirmación no tanto acerca de la Virgen María, sino acerca de quién estaba en su vientre, que era verdadero Dios. Bien, ¿todo resuelto, no? No. ¿No? Ok, siguiente, siguiente herejía, desviación, reto a la iglesia. Eutikianismo, 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 eutikianismo afirmó que Cristo tenía dos naturalezas antes de la encarnación, pero la divina absorbió la humana en la encarnación. Entonces, antes de la encarnación, Cristo era de dos naturalezas, y luego en la encarnación, Cristo, la naturaleza divina absorbió la humana. Entonces, otra vez, es una teoría monofisita después de la encarnación. Porque después de la encarnación, Cristo tiene una naturaleza divina solamente. Entonces, llega a ser similar a apolinarianismo, pero por otro método. En el método de Apolinario, el logos divino reemplazó, reemplazó la mente o el alma humano. Y en el eutikianismo, la divina no reemplazó, porque es muy agresivo reemplazar. Más bien, asumió y absorbió. Entonces, según eutikianismo, era más benévolo en cuanto a cómo trataba la naturaleza humana. No la quitó, pero se absorbió en la divina. Bueno, todo bien, ¿no? Pues, ¿qué necesitamos? ¿Qué les gusta? ¿Otro concilio? Uno más. Otro concilio más. Concilio de Calcedonia, 451. El concilio de Calcedonia. Calcedonia. Declaró, declaró, declaró que Cristo es una persona con dos naturalezas. Y aquí, ¿se acuerdan de la palabra homo usios? Homo usios. Declara, usa esta palabra, pero no solo una vez, sino dos. Y es algo interesante, porque dice que es homo usios con Dios y homo usios con la humanidad. De la misma sustancia de Dios y la misma sustancia de la humanidad. Y luego agrega, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y aquí, con estas negaciones, porque es principalmente, estas aclaraciones son negativas, ¿no? Son negaciones que no están confundidas, mezcladas, cambiadas, divididas, separadas, las naturalezas. Está tratando de contrarrestar todas las herejías. Por ejemplo, el apolinarianismo, ¿qué hace con las dos naturalezas de Cristo? La divina y la humana. Las mezcla. Las confunde. ¿Qué hace el apolinarianismo con las dos naturalezas? Las divide. Una reemplazando la otra. ¿Qué hace el nestorianismo con las dos naturalezas? Otra vez, las divide. ¿Qué más? ¿Qué hace? ¿Qué otra herejía? ¿Efeso? ¿Efeso? Sí, Efeso respondió al nestorianismo. Arianismo. Arianismo negó las dos naturalezas. Entonces, no las confundió, más bien negó la naturaleza divina. Y su definición es positiva y negativa. Positiva, Cristo es homo usios con el Padre, misma sustancia. Es homo usios con la humanidad, misma sustancia de la humanidad. Pero luego es negativa en sentido de negar. Niega diciendo sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y esta fórmula ha llegado a ser la ortodoxia. Ha llegado a ser la declaración de lo que es la cristología de la iglesia cristiana. Pero quiero que se fijen en algo. Es muy probable que no habríamos llegado a esta definición si no fuera por los muchos retos. Si hubiera habido otros retos, probablemente la respuesta de la iglesia sería otra formulación. Entonces, aquí podemos ver que la teología es viva. Y esta es teología histórica. Es la teología en acción. Definiendo sobre la marcha y sobre la necesidad que las circunstancias presentan. Entonces, es algo vivo y es algo útil para el momento. Pero después de Calcedonia, no había tanta acción. Porque Calcedonia trató de dar una palabra definitiva como los otros concilios intentaron. Pero después de Calcedonia quedó bastante fija la confesión ortodoxa de lo que es la persona y las naturalezas de Cristo. Entonces, la fórmula hasta la fecha es una persona, dos naturalezas. Bien, si vemos, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster. Y aquí estamos hablando de 1200 años después. 1200 años después de Calcedonia. Capítulo 8. Párrafo 2. Dice aquí. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, más sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que, dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Nada nuevo aquí. Nada nuevo. Básicamente, si hubiera, alguien hubiera podido leer esto en el concilio de Calcedonia, habrían dicho amén. O al revés, porque realmente lo que están haciendo aquí es, están repitiendo en otras palabras las formulaciones de Calcedonia. Pero lo leo porque debemos entender que lo que hicieron nuestros padres en la fe fue algo formidable, formidable. Respondieron a retos muy, muy fuertes que en algunos casos habían llevado muchos, muchos cristianos y muchos obispos y muchos pastores. Si habían influenciado mucho la iglesia, algunos de los emperadores romanos eran arios, entonces arianos. Entonces, ellos respondieron a reto en el momento y nosotros, pues con la mano en la cintura, podemos simplemente escribir y repetir lo que hicieron ellos. Pero una obra formidable, formidable. Bien, quiero que también vean una cosa aquí. Porque la iglesia primitiva es criticada porque estos concilios a veces parecen estar peleando por unos detalles que no tienen gran importancia. Es la acusación. Pero quiero que vean una cosa muy importante. Una desviación en la cristología siempre afecta la soteriología. Porque si Cristo es el solter, si Cristo es el salvador, y nosotros nos desviamos en cuanto a quien es el salvador, va a tener efectos en la soteriología, la doctrina de la salvación. Y quiero mostrarles cómo funciona esto. Entonces, una desviación en la cristología se manifiesta en la soteriología. Por ejemplo, ¿qué sería salvación docetista? Docetismo es qué? Una negación de la humanidad de Cristo. Entonces, ¿qué sería una salvación docetista? Docetista sería escaparnos de lo material. Porque la materia es mala y ¿cómo podemos salvarnos? Liberarnos de este cuerpo. Escaparnos de lo material. ¿Qué sería una salvación ariana? Una salvación ariana sería someternos a Dios. Entonces, ¿por qué qué hizo, según Arrio, el Hijo? El Hijo pudo haber pecado, pero no lo hizo por gran esfuerzo de voluntad. Entonces, ¿qué es la salvación? Pues tener gran esfuerzo de voluntad, echarle ganas y no pecar. ¿Qué sería una salvación apolinarianista? Pues, apolinarianismo es el reemplazo de la mente humana o del alma humana por lo divino. Entonces, ¿qué sería una salvación apolinarianista? Sería reemplazarnos con lo divino. Básicamente, sería una anulación de lo humano. Salvación por medio de anular lo humano dentro de nosotros. ¿Qué sería una salvación nestoriana? Pues, acuérdense de que en nestorianismo, dos personas uniéndose en su voluntad para hacer lo que Dios quiso. ¿Qué sería una salvación nestoriana? Sería ejercer la voluntad. Unir tu voluntad con la voluntad de Dios. Similar a una salvación ariana. ¿Qué sería una salvación eutiquianista? En el eutiquianismo, lo humano está absorta por lo divino. Entonces, ¿qué sería una salvación eutiquianista? Ser absortos en Dios o por Dios. Y aquí podemos ver lo peligroso de una herejía cristológica. Porque una herejía cristológica no es solamente equivocada, sino también cruel. Porque una herejía cristológica nos roba la posibilidad de la salvación. Porque podemos ver en cada uno de estos casos que realmente no son salvaciones verdaderas. Escaparnos de lo material es una negación de lo que somos nosotros. Vimos que en la creación Dios nos hizo cuerpos. Entonces, es anular lo corporal del ser humano. Y, si seguimos pensando, es negar la importancia de la resurrección corporal de Cristo. Si pensamos en la salvación ariana, Sométete a Dios y así te salvas, si no pecas. ¿Les parece como un buen plan de salvación? Para nada. Imposible. ¿Qué tal salvación apolinarianista? Reemplazarnos. Otra vez es salvación por medio de anulación. No es salvación. Más bien es destrucción del ser humano. Salvación nestoriana. Ejercer la voluntad. Otra vez como el arianista. Ariana, la salvación ariana. Otra vez no funciona. Une tu voluntad con la voluntad de Dios. Pues, suena bien, pero desde la primera caída, el primer pecado, es una imposibilidad. Entonces, no es una salvación, es una negación de la salvación. Salvación euticianista es similar a la salvación apolinarianista. No es una salvación, es una negación de lo humano. Es una destrucción de lo humano. Entonces, he aquí la importancia de una buena doctrina de Cristo. Porque sin una buena cristología, no podemos tener una buena y correcta y bíblica soteriología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!